Por 15 años la sucursal Gran Mense de la empresa comercializadora y distribuidora de medicamentos, más conocida por sus siglas como Encomet, ha desempeñado un papel trascendente en la salvaguardia y calidad de vida del pueblo. Dos centros de distribución ubicados en Bayamo y Manzanillo posee esta UEB Gran Mense, encargada de garantizar la estabilidad en la entrega de medicamentos en centros asistenciales, red de farmacias y tiendas del plan turquino de toda la provincia. Este año hemos alcanzado resultados positivos en todos los indicadores de ingreso, positivos en todos los indicadores de capital humano, se ha podido estabilizar la producción, aunque hemos tenido afectaciones con los medicamentos, como conoce la población, por todo el proceso que hemos estado pasando de la COVID. Fiel a su misión social, el colectivo de esta UEB ha incrementado en los últimos meses las cuotas de empeño y sacrificio para responder con agilidad a las demandas de medicamentos que se generan en el territorio en estos tiempos de enfrentamiento a la COVID-19. La entrada a los medicamentos ha sido escalonada y de acuerdo a la solicitud que ha hecho Salud Pública de la provincia, en el lugar donde tenemos que poner los medicamentos, pues en menos de 24 horas se han estado ubicando esos medicamentos, lo que implica que los trabajadores tienen que estar, han estado disponibles a cumplir con esa tarea en cualquier horario, es decir, horario del día, horario de trabajo, fin de semana, de noche. Un total de 157 trabajadores laboran en Encomet Granma, empresa que celebra sus tres lustros con excelentes resultados en su gestión y apegada a su compromiso con la salud del pueblo. El compromiso que implica es todos los días tratar de hacer las cosas mejores. Nosotros hemos ido logrando resultados desde un principio de creación de la empresa, hoy creo que ya prácticamente el único resultado que nos falta por obtener es el vanguardia nacional. La labor que uno lleva y desempeña aquí es muy importante, ya que uno es el encargado de la salud del pueblo, el encargado de distribuir los medicamentos a todas las farmacias, policlínicos y plan turquino, y hasta ahora me siento bien en el servicio y pienso retirarme de este empresa. La entrega y constancia de estos hombres y mujeres, así como la estabilidad de la fuerza, ha sido esencial en los resultados de esta UVB, que fue acreedora por segundo año consecutivo de la condición colectivo distinguido nacional. En Granma, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.